Es una coordina de humo el aeropuerto en Orcotuna que no se engañe a la población, así lo calificó el exalcalde del distrito del Tambo, Aldrin Zárate, luego de que el gobierno regional actual persiste con esta propuesta que se dio en su primera gestión, pero fracasó. ¿Por qué cambia este caso? Por la incomodidad de la población de haber sido sorprendidos y por la irresponsabilidad de la empresa de no haber avanzado el proyecto en su determinado momento. Ahora hay denuncias penales. Es difícil que haya valientes consejeros que aprueben, por ejemplo, la decisión de la construcción de un nuevo aeropuerto, si no preguntémoslo a los que están denunciados. Ahorita, a todos nosotros, la fiscalía nos ha pedido una reparación civil de más de dos millones de soles. Entonces, hay muchas dificultades en el aeropuerto y acá irresponsablemente están levantando, de repente, esto como una bandera, pero solamente es una cortina de humo. Una cortina de humo ante tanta debilidad en la gestión, ante tanta promesa irresponsable que han realizado en campaña y que no se avanza. Jauja tiene el derecho de luchar por su aeropuerto, pero esta tiene limitaciones. Sin embargo, el gobierno de Vladimir Serrón se está aprovechando y no cumplen con sus compromisos con la población. Jauja tiene el derecho de luchar por su aeropuerto. A ninguna población distrital ni provincial se le puede negar ese derecho de luchar por lo suyo. Entonces, tiene limitaciones el aeropuerto de Jauja, sí. Incluso su mismo terminal debería tener mejor ambientación. En todo caso, la pista puede ser superada ahora porque incluso debajo de puentes, encima de ferrocarriles se pueden trabajar las pistas. No hay ningún problema como lo que hay, por ejemplo, en México y en otros lugares. Entonces, se puede superar técnicamente. Que siga superando este aeropuerto, que se convierte en nacional e internacional, qué bien. Pero que también se pueda dar la capacidad más adelante, pero trabajando seriamente, de que se pueda dar también cerca a lo que es Huancayo, qué bien sería. Así también, Zárate le recuerda al gobernador que no deje por segunda vez en abandono la carretera de Acovixo-Sicaya-Chupaca, tramo de 10 kilómetros. Desde su óvalo, aproximadamente, hasta lo que es Vixo, pasando por lo que es Icaya. ¿Cómo es posible que teniendo ese proyecto, teniendo el dinero, al final, y ahora que ya desapareció el dinero? Porque ahorita, veamos en la página amigable, no hay. Entonces, de cerca de 10 millones de soles que tenía el total, el proyecto, prácticamente nos habíamos quedado con una carretera calamitosa. Esa carretera siempre ha existido, sino lo que el proyecto constaba, de hacerle la capa de asfalto. Y la capa de asfalto solamente ha quedado hasta la mitad, prácticamente a la entrada de Zicaya. Y de ahí, para lo que es, en este caso, Acovixo. La carretera nace desde el 2009, con el gobierno de Vladimir Oguarok, y que debía tener continuidad con Ferron Rojas. Sin embargo, ésta permanece en pésimas condiciones.